El acto consiste en cantar una serie de viancicos por coros de distintas poblaciones de Bajo Llobregada, Barcelona, incluso de Sabadell, Lallagosta, y lo venimos haciendo ya, este año es la 12ª edición de este setembre. Pues vengo a ver los viancicos, vengo por ayudar a la gente esa que no tiene nada para comer, no sé, siempre espero un argo, que no sé lo que será, pero me lo paso bien, la verdad que sí. Claro que me gusta, si yo soy andaluza, no me va a gustar. Cuando hay argo así, pues venimos aquí, todas las vecinas, las compañeras, nos juntamos a menos 12. ¡Qué bendición, qué bendición, que en Belén ha nacido el niño Dios! Todo lo recaudado, que son tres euros por entrada, todo lo recaudado irá a Vila de Can Solidaria a nutrir el banco de alimentos de Vila de Can. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!